Perdón, perdón. ¿Querés? Otro oportuno. Va, me tomo el atrevimiento. Capaz que ahora que soltó, yo que soy muy llorona, yo lloro mucho y me pasa eso. Si no puede, como... ¿Querés? Se nota que cantás estupendamente bien. La emoción a veces te puede. Y bueno, te vimos desde acá, se te veían brillar los ojos. Yo me acercaba a ver si era verdad. Entonces, ahora que estás un poco más tranquilo, ¿estás un poco más tranquilo? Sí, sí. Vamos, Brunito. Ahora que estás haciendo más tranquilo. Vamos, Brunito. Respirá hondo y mandate otra canción. ¿Querés cantar un cielito lindo un poquito? Bueno, dale. Dale, cantate un cielito lindo. A ver, a ver, vamos. Canta el amigo Bruno Correa acá con todas las... Ya somos todos familiares de él, vamos. Vamos, cantamos en familia acá todos. Señores, canta el amigo Bruno Correa de Cerrillos, alta música, maestro, vamos. Vamos, Bruno, con todo. Vamos, Bruno. ¡Esa, esa, vamos! Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegra, cielito lindo, los corazones de la sierra morena, cielito lindo viene bajando. Un par de ojitos negros, cielito lindo de contrabando. De la sierra morena, cielito lindo viene bajando. Un par de ojitos negros, cielito lindo de contrabando. ¡Ale, eso! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Canta y no llores! Porque cantando se alegra, cielito lindo, los corazones. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Canta y no llores! ¡Canta y no llores! Porque cantando se alegra, cielito lindo, los corazones. Ese lunar que tienes, cielito lindo junto a la boca No se lo des a nadie, cielito lindo que a mí me toca Ese lunar que tienes, cielito lindo junto a la boca No se lo des a nadie, cielito lindo que a mí me toca Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones Ahora sí, Bruno Vamos, Bruno Sí, sí Mirá, mirá, mirá fotos, chicos, mirá, mirá, está hinchando Mirá la tribuna, poné atrás, mirá allá en la punta Se vuelve muy loca, mirá Vamos, Bruno, carajo Enloqueció la tribuna, Bruno Mirá, 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 mirá